Y el último reconocimiento de la noche es la categoría Vida Empresarial. Representa la máxima distinción que destaca a quienes han hecho de su vida una historia de logros y aprendizajes en el quehacer empresarial de la región, siendo catalogados como grandes visionarios y estrategas comprometidos con la grandeza de nuestra tierra. Los nominados son... El ganador es... Virgilio Galvis Ramírez, presidente Foscal. Entrega el reconocimiento el doctor Alejandro Galvis Blanco, gerente general de Galvis Ramírez y compañía S.A. Vanguardia.